Apareció Pero el destiempo cambió nuestras vidas Pues alguien más ya comparte sus vidas Y aunque sin él no sé vivir No quiero un amor escondido Dame paciencia para esperar Dame esperanza para luchar Dios, dame fuerzas y alguna señal Él es aquel con quien tanto soñaba Él es el viento bajo mis alas No hay nada más que me haga falta Más que su pecho y tu mirada Él es aquel con quien tanto soñaba Es esta luz que siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta Más que sus brazos y su mirada Apareció y me perdí entre sus brazos Y le entregué el corazón en sus manos Lo que sentí cuando lo vi Te juro que no se quita loco Pero el destiempo marcó nuestra vida Pues alguien más ya comparte sus vidas Y aunque sin él no sé vivir No quiero un amor escondido Dame paciencia para esperar Dame esperanza para luchar Dios, dame fuerzas y alguna señal Eres aquel con quien tanto soñaba Él es aquel con quien tanto soñaba No hay nada más que me haga falta Más que tus dedos y su mirada Él es aquel con quien tanto soñaba Es esa luz que siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta Más que tus dedos y su mirada 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 ¡Gracias!